Alfredo Cadecaño Hijo, en la saga 2021, desnuda a los buitres de los fondos de inversión, descubre las guaridas fiscales y emprolija la economía del laberinto. El primero de abril pasado, la aviación israelí atacó el consulado de Irán en Damasco, matando a varios mandos militares de la Guardia Revolucionaria de Irán. Al golpear la sede diplomática iraní, se trató de un ataque contra el suelo de ese país. Así lo entendió Irán, que respondió con un ataque de drones y misiles contra objetivos militares en Israel, un ataque lanzado desde su propio territorio. Esto ocurrió la noche del sábado al domingo pasado. La austeridad y los golpes mutuos entre estos dos estados no son nuevos. Israel ha atacado a militares iraníes fuera de Irán, y llevado a cabo sabotajes y asesinatos contra funcionarios y científicos iraníes dentro de Irán. Por su parte, Irán apoya a gobiernos y milicias que luchan contra Israel, como son Hamas en Palestina y el Hezbollah en el Liban. Pero esta es la primera vez que estos dos estados llevan a cabo ataques directos contra el territorio del otro. Y ello ha mostrado el riesgo de una escalada, que podría llevar a una guerra regional abierta. Que esto ocurra o no, en este momento, depende de la respuesta o la no respuesta de Israel. El ataque de Irán responde a la provocación de Israel el primero de abril. Irán estima que, al atacar su sede diplomática, Israel pasó a una línea roja, y le está diciendo que en el futuro va a responder a tales ataques con golpes en el territorio de Israel. El envío de centenares de drones y misiles busca mostrar que tiene la capacidad de hacer. Desde el punto de vista de Israel, por lo menos lo que trasciende, tanto de Israel como de Estados Unidos y de muchos comentaristas occidentales, este ataque iraní fracasó porque, dicen haber interceptado en el aire el 99% de los artefactos, y dicen también que el daño causado por el 1% restante fue pequeño. Del lado de Irán, y de varios comentaristas árabes, la visión es diferente. Afirman que tenían un objetivo limitado, el de golpear a dos bases militares. La base aérea en el desierto del Dengueb, de donde salió el avión que destruyó el consulado de Irán en Damasco, y una base de espionaje en el Golán. Y dicen que ambos objetivos fueron alcanzados, con misiles balísticos de precisión que no pudieron ser interceptados. Hay versiones que hablan de misiles hipersónicos. Esto no está confirmado. Es evidente que los drones que partieron de Irán, artefactos mucho más lentos, iban a ser vulnerables durante un trayecto de 1.800 kilómetros, que es el que separa los dos países. O sea, tardan siete horas en llegar. Pero de todos modos, mandaron drones, así como misiles menos perfeccionados, con la intención de saturar las defensas aéreas. El costo para Israel de las intercepciones oscila, según las versiones, entre mil y dos mil millones de dólares, en una noche. Esto, por otro lado, puede haber sido un ensayo general que le permitió a Irán observar cómo funciona el sistema de defensa aérea israelí. Sería un mensaje. Esta vez no quisimos hacerles mucho daño. De hecho, avisamos con tres de anticipación que íbamos a atacar. Y el hecho de no haber hecho mucho daño es una indicación que Irán podría parar ahí. De hecho, es lo que dijo en las Naciones Unidas el representante iraní. Estimamos que con esta respuesta quedamos a mano del ataque de Israel del primero de abril. Por nuestra parte, no vamos a seguir. Pero si Israel replica a su vez, entonces vamos a golpear de una manera mucho más fuerte. El tema, entonces, es si ahora Israel decide lanzar ataques de envergadura en Irán. Estados Unidos y el Reino Unido le dicen que no lo hagan. Que se conformen con este declarado éxito defensivo. Y les dice también a Israel que ellos no van a participar de un ataque contra Irán. Rusia también se pronunció en contra de una escalada y reconoció el derecho iraní a defenderse después del ataque a su embajada. La cosa es que Estados Unidos no quiere haberse arrastrado a una guerra y tampoco quieren que aumente la tensión en la región, lo que impulsaría el precio del petróleo hacia arriba, antes de las elecciones de octubre, donde Biden busca la reelección. Las primeras reacciones en el mercado indican que no creen que vaya a haber una escalada bélica, puesto que hoy el precio del petróleo bajó levemente y las bolsas europeas subieron también de manera moderada. Ahora, por otro lado, los partidos de extrema derecha en Israel dicen que hay que golpear, y muy fuerte. Hay que aprovechar el hecho de que nos atacó Irán para una reacción que, y cito a un ministro, el ministro Bezalel Motrich, que es el ministro de Economía, un ultraderechista israelí, la respuesta tiene que resonar en todo el Medio Oriente por varias generaciones. Eso es lo que dijo el ministro de Economía. Tiene que ser una respuesta devastadora. El ministro de Seguridad de Israel, el otro ultranacionalista derechista, Itamar Ben-Vir, dijo que para restablecer la disuasión en Medio Oriente, el amo debe volverse loco, es decir, ellos. Ellos, el amo, tiene que demostrar que está loco, que si lo atacan, hace cualquier cosa. Y de ese modo van a disuadir que nadie lo ataque. Bien. Peligroso. Pero ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, evidentemente no tenemos que limitarnos a las últimas semanas, ni tampoco a conflicto que se desató en Gaza ahora, está el ataque de Hamas, seguido por una masacre por parte de Israel. Tenemos que ir más lejos, porque la raíz de este problema está en la creación del Estado de Israel en 1948, en tierras palestinas. Se trató de la creación de un Estado basado en la expulsión de la población, una limpieza étnica. Después de guerras, en el 48, el 56, el 67, el 73, todas ganadas por Israel, Israel se dio cuenta que no podría sostenerse simplemente con la fuerza militar. La guerra del 73 había empezado mal para ese país. Y tanto Israel como Estados Unidos estimaron que era necesario introducir una política diferente o completar la fuerza militar con una política que buscara romper el frente ara. Y es entonces que empezaron a negociar acuerdos de paz con los vecinos, empezando por Egipto en el año 78. Pero en paralelo, Israel saboteó la posibilidad de una solución de los dos estados. La idea de que vamos a tener dos estados, Israel y Palestina, viviendo en paz entre sí. y la sabotearon a través de una colonización continua de los territorios ocupados. En el fondo apuntan a la expulsión de la población palestina o a su encierro en minúsculos bantustanes como los que creaba África del Sur durante la parte. Los palestinos se vieron así abandonados progresivamente por diversos gobiernos árabes. Primero Egipto, luego Jordania, primero los árabes unidos, Marruecos. Pero en el año 79 se produjo la revolución islámica en Irán. Y esto cambió la geopolítica porque podía reemplazar el apoyo de una potencia como Egipto por el de otra potencia como Irán. Esto no le gustó nada, esta revolución islámica del 79 no le gustó nada ni a Estados Unidos ni a los países occidentales y por ello cuando en 1980 Saddam Hussein atacó a Irán lo hizo con el apoyo de las democracias occidentales. se inició así una guerra de ocho años con entre 500.000 y un millón de muertos no está muy claramente establecido y unos dos millones de heridos. Esta guerra convenció a Irán que para sobrevivir tenía que tener aliados entre los árabes y lo consiguió con la ayuda inestimable de Israel y de los Estados Unidos. en el año 1982 Israel pretendió aplastar militarmente a la Organización de Liberación de Palestina mediante la invasión del Líbano y ocupó ya tenía ocupado una franja en el año 78 y ocupó durante más de 20 años una parte significativa del sur libanés un sur habitado mayoritariamente por chiítas es decir la rama del Islam que comparte con Irán el chiísmo y esta población entonces recibió ayuda de Irán a partir del año 1982 instructores asesores armamento dinero y es así como con la ayuda de Irán surgió un partido político que al mismo tiempo es una milicia llamado Hezbollah en 2003 George Bush Jr. decide redibujar el mapa de Medio Oriente invadir a Irak a pesar de no contar con el apoyo de las Naciones Unidas y lo hace con un pretexto mentiroso diciendo que tiene armas químicas y que es entonces una amenaza para el resto del mundo y el resultado de esta invasión del año 2003 es que derrocó un régimen el régimen de Saddam Hussein el mismo que había atacado a Irán en el año 80 que era de un partido musulmán sunita y al caer este gobierno y en medio del caos resultante terminaron tomando el gobierno los partidos chiitas que son mayoritarios en el país chiitas de nuevo que es la misma rama que predomina en Irán la misma rama del Islam que predomina en Irán y ahí se crearon además milicias chiitas que combatieron a Estados Unidos y combatieron también a ISIS es decir la invasión de Estados Unidos le dio a Irán otro aliado el ataque a Siria también generó un acercamiento entre Siria e Irán ya que Irán ayudó a Siria a responder a a los ataques de los grupos islámicos entre ellos Al Qaeda e ISIS y también contó con el apoyo sobre el terreno del Hezbollah es decir de un aliado vinculado también con Irán también Siria recibió el apoyo de Rusia no lo olvidemos está luego la opresión a los palestinos que dura desde el año 48 y que se agravó en el 67 y con esto los palestinos huérfanos de apoyos árabes se acercaron a Irán por lo menos una rama de los palestinos en particular el Hamas vemos entonces cómo se va configurando como reacción a las agresiones llevadas a cabo por Israel y por Estados Unidos cómo se va configurando un grupo de aliados para el gobierno y el estado de Irán es decir en gran medida por la falta de visión política de sus adversarios que pensaban que podían arreglarlo todo con la fuerza militar Irán pasó a conformar una red de aliados varios de ellos con una raíz chiita puesto que Hezbollah las milicias iraquíes los alahuitas en Siria o los hutíes en Yemen están asociados de algún modo a esta rama del Islam pero no solamente Hamas recordemos es predominantemente sunita ¿no? y acá estamos entonces frente a una potencial guerra abierta entre Israel por una parte y esta alianza liderada por Irán por la otra no nos olvidemos de todos modos que ya hay una guerra esta sería la ampliación en gran escala de una guerra devastadora y terriblemente sangrienta que ya existe en la franja de Gaza con más de 40.000 víctimas fatales casi todas civiles a los que habría que sumar 70.000 heridos muchos de ellos gravemente heridos jóvenes amputados de unos más miembros que ya se cuentan por decenas la muerte por inanición o deshidratación porque Israel no deja entrar suministros al norte de Gaza y de vez en cuando mata a los que los distribuyen bueno hay que recordar estos hechos no solamente para relativizar en qué consisten los valores de la civilización occidental de los que según mi ley Israel sería el más firme defensor hay que recordar que para los palestinos y para muchos pueblos árabes la guerra ya empezó y lleva varias décadas continuará la guerra es la guerra la guerra la guerra Gracias por ver el video.